En la edición de julio de la revista Mundo Ejecutivo encuentra el ranking de las 999 pymes más sobresalientes en México, donde se plasma un panorama de las firmas que se encuentran en crecimiento. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 97% del total de las compañías instituidas en el país. Las más de 4.3 millones de unidades de negocio tienen una particular importancia, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por su gran potencial. Representan el 52% del Producto Interno Bruto y generan el 73% del empleo nacional. No obstante, el panorama de permanencia de las pymes es difícil. Datos del Inegi arrojan que el 70% no sobreviven los primeros 5 años, mientras que solamente el 11% de las empresas rebasan los 20 años. Entre las principales dificultades que enfrentan son el acceso restringido a fuentes de financiamiento, bajos niveles de capacitación de los recursos humanos y escaso acceso a la innovación tecnológica. Entre las 999 empresas que son casos de éxito para las pymes en nuestro país se encuentran Transportistas Unidos Mexicanos, Sánchez y Martín, Guerres Heimer, Laboratorios y Lanes, Almacenadora Mercader y Constructor Escalante. Busca el ranking de las 999 pymes más sobresalientes de México en la edición de Mundo Ejecutivo del mes de julio. Adquiere tu revista en tiendas de prestigio, en digital o visita nuestras redes sociales.